Escalofriantes, así están las cifras de muertes por COVID-19 en todo Colombia. En el caso de Cartago, en un solo día se registraron siete muertes por COVID, entre ellas personas, adultos mayores y jóvenes, algo que preocupa a las autoridades médicas. Realmente estamos muy preocupados, no solamente en Cartago, sino en el Valle del Cauca, porque al día de hoy nos reportaron que solo hay disponibles 24 unidades de cuidados intensivos en todo el departamento del Valle del Cauca. Nosotros aquí en Cartago, hasta la fecha, positivos históricos, hemos tenido 7.200 personas. ¿Qué quiere decir esto? Son 7.200 personas que desde que empezó la pandemia han tenido el COVID. Activos en este momento, personas que en este momento comparten el virus en sus cuerpos, 625 personas. Recuperadas hemos tenido 6.301 fallecidos, que es una de las cifras que siempre nos duele más. Hasta el momento van 274 personas fallecidas. De esos 625 activos, tenemos en la casa 583, en las unidades de cuidados intensivos 14, pero haciendo la claridad que estas 14 personas no es que se encuentren todas en Cartago. Están en diferentes unidades de cuidados intensivos del Valle del Cauca. Y hospitalizados tenemos 28. Entonces, este es un llamado a la comunidad. Realmente, la ocupación en UCI, como ven, tenemos solo 24 camas disponibles en el Valle del Cauca. Cuando las personas nos buscan para que les ayudemos a conseguir una unidad de cuidados intensivos para un amigo, un familiar o un vecino, siempre solicitan que sea en Cartago. En este momento, las UCI hay que aceptarlas en el lugar que resulte. ¿Por qué? Porque no tenemos la capacidad en Cartago y en muchas partes del Valle para poder albergar a los usuarios. Hemos tenido usuarios que han tenido que esperar varios días por la asignación de una unidad de cuidados intensivos, dejándole la claridad que la asignación de las UCI en los pacientes COVID no es de la Secretaría de Salud, no es de las instituciones de salud, sino que es del CRU, el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias del Valle del Cauca. Nosotros hacemos la gestión, presionamos, enviamos toda la información que se necesite, pero quien la asigna es el CRU en el departamento del Valle. Entonces, por favor, ciudadanos, pongamos mucho cuidado. Este virus en este momento está atacando más fuerte. La persona se le diagnostica, la persona puede estar bien y de un momento a otro pasa que se complica, se le empieza a reducir la oxigenación en su cuerpo. La persona aún creyendo que está bien, pero la oxigenación marca otro tema. Entonces, hay que intubar de manera muy rápida a los pacientes. Entonces, es que nos cuidemos. De igual forma, pacientes que tengan el COVID no los discriminemos, porque hay algunos que se han cuidado mucho y no saben por qué se contagiaron. Y aún así, hay unos que se contagian porque no son cuidadosos, porque no utilizan el tapabocas, el distanciamiento. En Colombia se han disparado en las últimas semanas los casos positivos de COVID debido a las marchas, pero no discriminemos a nadie, porque realmente esta es una enfermedad muy compleja y todas las personas merecen el mismo trato. Néstor, tendrías entonces la ocupación que tenemos de UCI en el municipio de Cartago como tal, ¿está entonces al 100% o en cuánto? No, al día de ayer la tuvimos en el 95%, ese 5% corresponde a una sola camita y esa cama no se había podido ubicar porque se estaba en proceso de esterilización los equipos, porque cuando salen estos pacientes hay que esterilizar ciertos equipos, entonces eso siempre se demora, entonces por eso es, pero pacientes en espera tenemos muchos. Con la reactivación total, los masivos encuentros por diversas actividades estarían generando los múltiples contagios, las medidas de bioseguridad son pocas y las cifras tienden a aumentar. De usted depende su vida y también la de los demás. ¡Gracias! ¡Gracias!